Latitud Megalópolis El análisis de la maestra Aida del Carmen San Vicente El 12 de febrero, pero de 1804, fallece el ilustre pensador alemán Immanuel Kant. Padre de la ilustración y predecesor del idealismo alemán, el pensamiento de Immanuel Kant es muy grande y repercute en la filosofía y en la ética de una manera impresionante. Pero somos pocos los abogados que conocemos la importancia del pensamiento de Immanuel Kant en la conformación del derecho civil moderno, ya que es él en la fundamentación de la metafísica de las costumbres que va a establecer el famoso principio de autonomía de la voluntad. ¿Y de qué va? Bueno, básicamente Kant nos va a decir que tenemos una razón que es intrínseca y que esta razón nos debe de ayudar a conformar nuestras propias normas en materia moral. Y que ese actuar debe de ser conducido por una buena voluntad o la razón práctica, que es lo que él dice. Y esta razón práctica es esta voluntad buena que nos ayuda a conducirnos con apego a los derechos de los demás y los intereses de los demás, pero también con respeto a mi persona. De esta forma, por eso Immanuel Kant va a hablar de sus máximas, que son obra de tal manera que la máxima de tu voluntad se convierta en ley universal y observancia. Esto quiere decir que obres de tal forma que quieras que eso lo repitan los demás. ¿Por qué? Porque estás siendo justo contigo mismo y tú quisieras que de esa forma los demás te trataran. La forma en que tú tratas debe de ser en ley universal y observancia porque así otros deben de tratar. Es decir, en palabras llanas, trata a los demás como quieres que te traten. De esto está hablando Immanuel Kant y este principio se va a extrapolar en la conformación del Código Civil francés y después nosotros lo vamos a copiar en el artículo sexto de nuestro Código Civil donde se establece el famoso principio de autonomía de la voluntad que la Suprema Corte de Justicia, en una tesis aislada de 2014, consagró como un principio general del derecho. Y bueno, ¿de qué va y a grandes rasgos qué es el principio de la autonomía de la voluntad en materia de derecho e inspirado en el pensamiento de Kant? Bueno, en Derecho Civil nosotros decimos que las partes pueden contratar lo que sea siempre y cuando vayan a encontrar el orden público, las buenas costumbres, ni afecten derechos de terceros. Esto implica que entre las partes lo pactado es ley y que tiene esa categoría de universal observancia. Es decir, que entre nosotros pactamos de esta forma que el contrato va a durar tanto tiempo, que se va a cubrir la renta de tal manera, que va a durar hasta tal forma. Estas maneras son normas y estas normas se las dan entre nosotros, entre las partes. Son las partes las que se están autolegislando. Ese es el principio de autonomía de la voluntad. Es la capacidad de autolegislación de las partes. Bajo esa tesitura, pues vamos a encontrar que este principio no solamente se extiende a la autonomía de la voluntad, sino también en el principio consensualista, que está establecido en el artículo 1796 del Fódigo Civil y que implica que los contratos por el mero consentimiento se perfeccionan. No necesitan de una forma especial para que nazcan al derecho. Y esto es porque estamos consagrando de nuevo el principio de autonomía de la voluntad. Es decir, autolegislate, crea tus propias normas. ¿Vale? Siempre y cuando no vayas a encontrar el orden público. Esa es la trascendencia del pensamiento de Kahn en la conformación del derecho civil moderno. Gracias.